Giro, me ayudo con las manos, voy a bajar aquí la cadera y la rodilla, vuelvo a esta posición, dejo hueco para la rodilla, y desde aquí puedo extender la cadera, subir y bajar, vuelvo, extiendo la cadera y vuelvo, otro ejercicio para la cadera, así hacia adentro, me ayudo con las manos a tener la espalda recta, y no levanto la cadera del suelo, otro ejercicio desde aquí, levantarte, vale. 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 Vale.